Hola, soy el Dr. Ricardo Rincón y os voy a hablar de un tema que genera muchas dudas entre nuestros pacientes, que son los cuidados posteriores al trasplante capilar. Aunque os explicamos todo el día del tratamiento, os entregamos una hoja con las instrucciones, es normal que después en casa surjan dudas. La mayoría de estas dudas giran en torno al miedo a que se caigan los pelos recién implantados. Me puedo rascar la cabeza, me puedo lavar el pelo, ¿qué pasa si se cae una unidad folicular? En primer lugar, las casas que te ponemos al terminar el trasplante, tanto en la zona donante como en la zona receptora, te las podrás quitar al llegar a casa. Te daremos suero para humedecer la zona en la que hemos hecho el implante. Y tendrás que hacerlo cada 30 a 40 minutos por el día, y cada 2 horas por la noche, el día del trasplante y el día siguiente. Y cada 2 horas solamente por el día hasta el cuarto día. Es decir, si te haces el trasplante un jueves, te darás suero cada 30 a 40 minutos por el día, y cada 2 horas por la noche del jueves y el viernes, y cada 2 horas el sábado y el domingo. El lunes, podrás lavarte la zona receptora dejando espuma, sin frotar y aclarando con agua. Hay que tener cuidado de no dirigir directamente el chorro de agua a esta zona. La zona donante, es decir, la zona de la que hemos extraído las unidades foliculares, se puede lavar con normalidad desde el primer día. Las costras de la zona donde hemos hecho el implante se irán cayendo solas, no hay que arrancarlas. Por esta razón, no es conveniente rascar la zona. Se puede tocar, pero no rascar, usar peine, de forma que se puedan arrancar las costras. De todas formas, si junto con una costra se desprende una unidad folicular, no pasa nada. No hay por qué alarmarse, porque es algo completamente normal. Otra pregunta habitual es, ¿cómo disimulo esto? ¿Puedo usar gorro? Por supuesto, de hecho, al finalizar el trasplante saldrás de la clínica con esta visera puesta. Después podrás usar el gorro o visera que prefieras. Y para terminar, otra gran duda, ¿cómo tengo que dormir? ¿Puedo apoyar la cabeza en la almohada? Bien, a la hora de dormir es importante que la zona que hemos implantado, las unidades foliculares, no roce con la almohada. De todas formas, al terminar el trasplante te daremos una almohada como esta, para facilitar y hacer más cómodo tu descanso. Recuerda que puedes contactar con la clínica cuando quieras. No esperes con tus dudas a la siguiente cita de valoración. Estaremos encantados e encantadas de atenderte.